Hey, si has tenido un día gris, tienes mi teléfono, llámame que te haré sonreír Hey, si no te ha ido bien en el trabajo, solo envíame un texto Si quieres yo te invito a salir, vamos a la playa, caminemos juntos en la arena Habla conmigo, quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra, llevaré para cantarte algo Yo solo quiero mirarte y hacerte saber Que siempre aquí estarán para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí que existe el amor real Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Existe el amor real Existe el amor real Hey, en mi pensamiento te echo de menos Sobre todo en ese día de sol Si me puedes buscar a las dos Vamos a la playa, caminemos juntos en la arena Habla conmigo, quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra, llevaré para cantarte algo Yo solo quiero mirarte y hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí Que contigo fue que aprendí que existe el amor real Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar Que tú eres el ángel que Dios me envió para amar